¿Qué opinas de la gente a la que le gusta el dinero fácil? Que así como fácil viene, así fácil se va. ¿Cómo reconoces a una persona que se dedica al narco? Usualmente son personas que fingen ser amables para conseguir lo que quieren, usualmente tienen una percha un poco extravagante, porque precisamente consiguen mucho dinero muy rápido y luego ya no saben ni qué hacer con él.